Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Eclay y bienvenida a este canal que se llama Maquillarte Más. Hoy te traigo un vídeo de probando un producto para brochas de maquillaje. Instagram definitivamente es una app que es demasiado influyente y si hay un producto que gusta se encarga de que todo el mundo se entere y que se vuelva a virar súper full de moda este producto de Amor Oz que se llama limpiador de brocha para maquillaje. El producto consiste en que tú limpias tus brochas con un doyín prácticamente en seco y la brocha queda limpia. Es decir, yo este método no lo he utilizado porque siento y soy partidaria de que es mejor lavar lo que esté sucio con agua y jabón. Mis cosas, a mí me regalaron este de hace un tiempito que es de la marca Beauty So Clean que es también un limpiador de brocha. Entonces lo que vamos a hacer es probar el producto que está súper de moda, por lo menos aquí en mi ciudad, probar este en otro toallín para ver qué tal y si de verdad es tan efectivo como lo dicen a través de las redes sociales. Gracias porque hay otras colegas maquillistas que dicen que compran de a dos y de a tres, imagínense, porque dicen que por como es tan pequeño da de 30 gramos, 1.5 onza. Los ingredientes, alcohol, tiene alcohol, es esperarse que tiene alcohol porque el alcohol desinfecta. Y dice que es un producto hecho en Corea y diseñado en USA. Listo, dice aplicar en spray de 6 a 8 en spray y después como frotar la brocha de maquillaje en seco con papel tisú, aquí tenemos el papel tisú, que si es necesario y retire los excesos en el papel tisú. Y vamos a probar el producto, los voy a traer para mi mesa. Vamos a probarlo. Ok, los traje más de cerca para ver el producto y quiero que vean el otro producto, miren. Este dice también que es un condicionador para limpiar brochas. Y este dice que es hecho en USA, lo estaba leyendo. Lo podemos encontrar en beautyclean, beautyseuclean.com. No va a aplicar en los ojos, será de la de que la gente lo alcanza de los niños. Y también dice que les vimos instrucciones pero en otro idioma. Casi no lo he utilizado, mejor dicho, creo que nunca lo he utilizado. Y yo pienso que este es el momento para probarlo con ustedes. Ok. Este es el papel tisú que vamos a utilizar. Quiero que vean las brochas que están bastante sucias, hasta tengo una oval. Funciona de la siguiente manera. Rociamos en, imagínense. Este brochero no vamos a quedar sin el producto. Rociamos en el papel tisú. Y, ay, huele, huele delicioso. Y esta brocha tiene pigmento de sombra para difuminar y lo frotamos. Suavemente con el papel tisú. Después retiramos los excesos al lado del otro, como al lado, pues, al lado del papel tisú. Quiero que vean cómo ha quedado la brocha. De verdad que no me esperaba este resultado, porque las que he visto en internet, así como que les queda pigmento, ¿saben? Pero este ha quedado limpiecito. Wow. Lista para utilizar con una nueva sombra. Es que no se siente para nada húmedo. Me encanta esto. Creo que ya es mi ultra favorito. Y esta brocha ya está limpia. Vamos a pasarla para acá. Con otra brocha que tenga más. Esta yo la utilicé para aplicar un producto en crema. Entonces, vamos a probarlo así. Rociamos. Vamos a probar un producto en crema a ver qué sucede. Rociamos nuevamente. Y frotamos. Toda la cantidad de pigmento que suelta, porque es prácticamente en seco. Queda bastante limpia. O sea, quizás le falta un poco, porque como es en crema, por supuesto que es como más más denso el producto, ¿no? ¿Cómo quedó la brocha? Quedó limpiecita, o sea, súper limpia. Y les cuento que yo había llenado este Prex Pincel con este Eye Primer de Satcha Cosmetics. Esto está buenísimo, sobre todo si necesitamos la brocha de maquillaje como que inmediatamente. Y puede ser esta chiquitica que me acuerdo perfectamente que apliqué negro. Estoy usando de 3 a 4 veces, pero hoy decía de 6 a 8. Si nos falta, rociamos lo que falte. Y quiero que vean cómo sale limpiecito. Pueden ver que utilicé pigmento negro aquí. Wow, estoy impactada, de verdad que qué buen producto este. Me gustó bastante y creo que voy a ir por 2 o 3 más como hacía la colega a través de Instagram. Y quedó limpiecito. Este producto creo que está 100% aprobado y me está gustando bastante. Ahora vamos a probar este que me reglaron, ¿se acuerdan? Que les comenté. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a hacerlo con esta, que me acuerdo que apliqué un color para difuminar, que está como brilloso. Huele como a perfume este. Bueno, como esta es una brocha de difuminar larga. Tiene pigmento a los laterales un poquito. Pero quiero que vean cómo también queda limpiecito. Sería cuestión de seguir aplicando. Y tampoco deja las cerdas húmedas. Un poquitito nada más. Pero creo que es porque le apliqué como 3 veces, pues. Sí, por lo menos tiene este efecto que deja un poquitín húmedo el producto. La dejamos secar acostado. Vamos con otro pincel. Y este lo voy a hacer con este que está lleno de blush. Esta tiene blush. Miren la segunda. Miren como ya va quedando el pincel. Intenta con esto porque no tienen idea las veces que, bueno, cuando tenía poquitas brochas, mucho menos que ahora, tenía que esperar que se secaran. Esto es como un avance, pues. Estaba llena de blush. Obviamente tiene más pigmento. Pero miren cómo ha quedado la brocha. Siento que vale la pena comprar este tipo de producto de verdad. Vamos a probar un último pincel. Perdón, un último pincel. Y vamos a utilizar este, que también está lleno de pigmento. Perdón, un último pincel. Y vamos a utilizar este, que también está lleno de pigmento. Y vamos a utilizar este, que también está lleno de pigmento. Y vamos a utilizar este, que también está lleno de pigmento. Ya pudimos ver la demostración de cómo fue limpiar nuestras brochas de maquillaje con estos dos productos, que prácticamente fue una limpieza en seco y vieron cómo quedaron los papel tisú con cada uno. Estoy sorprendida de lo limpia que me quedaron las brochas. Quiero que lo vean. ¿Se acuerdan que está la de blush? Esta tenía producto en crema, productos pesados como sombras negras, productos para cejas y todas quedaron impecables. Quedaron como si, y aparte, quedaron como con un perfumito. Como que si las hubiese lavado con agua y jabón y la voy a irse puesto a secar. Como les he explicado en videos pasados. Que sí, esta se me quedó llena como de máscara de pestañas, pero esta fui yo que tratando de tapar un... Estaba súper apurada, tratando de tapar un detalle que me quedó. Yo lo llené, pero se le quedó aquí en toda la raíz. Pero bueno, ya será después que voy a ir con jabón. Este producto, no sé cuánto cuesta en el mercado porque este me lo chequearon. Pero pueden verlo en su página web. Tengo el precio. Y esto lo conseguí en Moise Afeasolis aquí en Panamá. También lo venden en su página web. Tiene un costo allí de 2.99. Me había dado cuenta que cada vez que iba a Moise, este producto estaba súper agotado y siempre como que donde él va estaba vacío. Eso es que yo sí veía a través de las redes sociales que sí, que el producto es buenísimo, que compran 3.4, 2.3. Wow, yo dije... Bueno, no me había preocupado por probarlo, pero en estos días estaba caminando por la tienda y yo dije... ¿Sabes qué? Lo vamos a probar y lo vamos a poner a prueba en el canal porque me acordé que tenía este otro. Mi apreciación final es que la verdad es un producto que te puede sacar de apuros. Vamos a suponer que utilizaste todas estas brochas en un maquillaje anoche, ayer, y hoy tienes que hacer otro maquillaje y te quedarán sucias. Para eso, esto está perfecto porque no moja la brocha y no tienes que esperar a que se seque. Otro punto, si estás maquillando a otra persona, a una persona, y tienes una sola brocha para difuminar, la puedes limpiar fácilmente con este producto y ya la tienes lista para aplicar otro color de transición. Cosa que le dio positivo al producto es que la alarga la vida de tu brocha. Hay una persona un poquito, no sé cómo decirlo, no paranoica, sino un poco exagerada. Siento yo, una vez de la semana y hay personas que te recomiendan cada dos semanas. El nivel de uso que tú le dejas a tus brochas y todo eso, si eres maquillista, por supuesto te vas a obligar a lavarlas enseguida prácticamente. Si eres una persona común y corriente, por ejemplo, que tienes tu kit básico para ti, yo recomendaría una vez a la semana o, bueno, hay casos de te irán cada dos. En mi casa yo las lavo casi que bastante seguido, no digamos que todos los días, porque si hay brochas, como por ejemplo, como la de blush, aquí es la que aplico polvo suelta, así las lavo cada ocho días. Las de sombras, si vamos a suponer que esta utilicemos un tono café, esta, ok, está más elaborado, que lleva más pigmentos, más difuminado, más detalles, pega, etc., etc., ahí sí la lavo inmediatamente y la dejo secar. Haciendo esto, por supuesto que en algún momento la vas a tener que lavar con agua de jabón porque va a ser inevitable. Les cuento que yo he probado algunas brochas, como por ejemplo las de las marcas Ecotools. Ellas están hechas con material reciclado, todo es reciclado, esto es reciclado, los pelitos son sintéticos, son muy buenas esas brochas, pero sí sentía que con algunas, con bastantes lavadas, el mango se va poniendo así como un feito, él realmente es un marrón clarito, perdón, es un beige clarito y sí se iban como deshilachando. Me imagino que era por la constante lavada, 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 pero ya con esto, con esto, olvídenlo. Voy a dejar el videito hasta aquí porque como ven están haciendo bulla por allá afuera. Se voy a quedar, regálame un like si te gustó este video y déjame saber en los comentarios si has probado este tipo de productos prácticamente lavado en seco. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Y déjame saber en los comentarios qué otro tipo de video te gustaría ver. ¡Chao!